So what you can see over there is a couple of great green macaws. It's not really clear because the distance we're talking about 60 meters far away. We are using a vernacular with a tripod. Chicos podemos ver ahí una pareja de guacamayos verdes. Estamos en Tortuguero. By the way we are in Tortuguero National Park. Y podemos ver es una pareja de guacamayos verdes conocidas como lapas para nosotros. Estamos utilizando un vernacular por eso tanto movimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.